Hola amigos bienvenidos el día de hoy les tenemos una entrevista impactante al mago Yamal a continuación La primera pregunta que tengo para usted señor Yamal ¿Cuál es su objetivo en este planeta? El objetivo principal es acabar con la economía de los estados unidos y de todo el mundo empobrecer a toda la humanidad que se mueran de hambre para poder esclavizarlos cuando ellos no tengan dinero cuando la bolsa la economía haya caído por completo y ya no exista el dinero más tendrán que ir ellos piadosamente a un líder y ese líder se daña a Yamal por eso Yamal ya está infiltrado en la bolsa de valores y pronto la va a hacer caer cuando eso pase todo el dinero será destruido y entonces Yamal les pondrá correas a todos los humanos de la tierra y andarán como perritos con correas pero eso no se va a poder porque yo te voy a detener personalmente ¿Qué opinas Yamal? Pues de morir te lo juro te jodio ¿Me puedes vencer? soy más poderoso que tú te puedo destruir sabes que no tienes poder ante mí Come mierda maldito eso es lo que eres una porquería marica Yo no soy ninguna porquería ni me gusta la mierda ¿A ti si te gusta? ¡Siii! Vayamos a la siguiente pregunta ¿Quién es tu padre y de dónde eres y en qué lugar naciste? ¿Eres humano o que eres una ente? Respóndemelo por favor Mi papá es Jehová y mi hermano es Jesucristo El que trae la motina en vez de la Biblia Ese es el dios del antiguo testamento que mataba a ciertos de niños despiadadamente Y lo gozaba y le gustaba derramar su sangre Ehmm, pero, pero él me trajo a este mundo para destruirlos Y los muy tontitos de ustedes creen que Jehová es el bueno Cuando él es mi padre El diablo Y mi hermanito el demonio Jesús Que es el verdadero anticristo Y nosotros dos somos los dos anticristos finales Los que los harán más daño en el mundo Cosas horribles Las pasarán a la humanidad Y lo peor de todo Es que Jesucristo será el definitivo Y él vendrá después de mí Ahí está su Dioseno querido Y esa es la respuesta Querido tontito Jamal ¿Cuándo vas a hacer tu regreso al mundo? ¿Cuándo vas a hacer tu regreso a este planeta? ¿En qué fecha lo harás? ¿Será pronto o falta mucho tiempo? Mi regreso al mundo será el primero de octubre del 2016 En ese día regresaré y echaré a muchos humanos a las alcantarillas En donde ahí serán comidos por ratas gigantes Y las mastigarán con sus dientes vilosos Y las personas estarán sufriendo mucho Y no lo En ese día será mi regreso definitivo 1 de octubre del 2016 Muchas gracias por la entrevista Jamal Y espero tenerte para la segunda parte Aquí Con más preguntas interesantes Para ti Muchas gracias Y nos vemos en la segunda parte Adiós Jamal Adiós público